Es mejor vivir a dos Que separa dos y amarga dos tú y yo Es mejor para los dos El intentarlo nuevamente porque no Si al final nos pasa igual Tan separados no podemos continuar Es mejor quererse más Que hacer la guerra para luego hacer la paz Tú que inventaste mi felicidad Yo que te di cuanto yo supe dar Y ahora vivir separado si a veces no nos va Sabes que a nadie he querido yo igual Tú me enseñaste a vivir de verdad ¿Por qué no dar otra oportunidad a ese amor que se va? Cada vez que tú te vas Me vuelvo loco preguntando dónde estás Sé que a ti te pasa igual Me cuentan todos que te mueres por llamar Ya lo ves, nos pasa igual Es el orgullo del amor, la enfermedad Perdonar para olvidar Es el remedio que al amor puede salvar Es mejor vivir a dos Oh, vivir a dos Es mejor vivir a dos No, vivir a dos